Hola que tal y sean todos bienvenidos a reacción en cadena los equipos mexicanos volvieron a marcar territorio en la conca champions están ya en semifinales se impusieron a sus rivales de la MLS primero fue Monterrey ante el campeón uno de Columbus Crew que evidentemente Cincelarayán era prácticamente misión imposible después de apenas haber rescatado un empate en casa después está lo de América contra Portland en donde creo que por momentos Timbers sobre todo en el segundo tiempo puso en en ciertos aprietos a la América que terminó resolviendo y resolviendo bien para ganar tres goles por uno al final es cierto la Liga MX sigue estando en un nivel superior futbolísticamente hablando a la MLS pero quien no quiera ver que hoy hay equipos en el fútbol de los Estados Unidos que han crecido quien no quiera ver que hace cuatro años Toronto fue eliminando a Tigres América y le complicó a Chivas en la final que el año pasado Los Ángeles sí le pegó a León le pegó al Cruz Azul le pegó a la América y estuvo a punto de ganarle a Tigres será su problema estamos hablando de una liga que tiene equipos con más de cien años contra otra que tiene veintiséis años de haber dado a luz de haber nacido dentro del fútbol profesional las distancias se han acortado México sigue siendo mejor futbolísticamente hablando los calendarios favorecen a la Liga MX eso no es culpa de ellos ellos aprovechan el momento e imponen condiciones los tres favoritos son los tres equipos que hoy comandan la Liga Mexicana y que entre ellos seguramente se quedará el título internacional de todo esto y de mucho más estaremos hablando junto a Enrique Veas y Gerardo Velásquez de León hoy aquí en Reacción en Cadena bienvenidos hola cómo están qué gusto qué gusto saludarles estamos en Reacción en Cadena después de escuchar al abogado de la Bayo League Soccer después de ver y escuchar conceptos de única y exclusivamente pretextos sin profundizar realmente lo que pasa en la Bayo League Soccer y sin profundizar lo que pasa realmente en la Liga MX pero bueno el mundo de los lugares comunes así es así es Fernando Enrique porque estás vestido hoy de Che Guevara porque estamos juntos hasta la victoria siempre Gerardo la revolución no para la transformación sigue de pie aunque se caigan ciertos ciertos edificios sigue de pie no dejaremos que regrese la gente que durante ocho años nos hizo mensos estamos luchando al pie del cañón Gerardo cómo estás buenas noches dices a Fernando Ceballos todo lo de toda la letanía que decías ayer de Columbus y de la discriminación del racismo y de todas las cosas que decías acerca de la Bayo League Soccer por qué porque es el abogado de la Bayo League Soccer o qué me queda claro que Fernando Ceballos vive en un mundo no sé si se acuerdas cuando tú y Gilberto Alcalá inventaron el mundo de caramelo no o cómo se llama así mundo de caramelo y yo me acuerdo porque como me reía en mi casa con con mi familia no de de ver este mundo de caramelo porque cada que hablaba Gilberto Alcalá pues no tenía la más remota idea y creo que eso le pasa a Fer Ceballos no vive en un mundo de caramelo en un mundo de caramelo de grasa saturada justamente como lo platicábamos ayer en donde parece que les atrofian las venas y como la mayoría de los atletas en Estados Unidos viven con sustancias y con dopaje en la NFL en la NBA en el béisbol pues en el fútbol que no pueden hacer eso creen que creen que ya emparejaron las cosas no y hoy la MLS está yo no diría que se está acercando a la Liga MX yo digo que incluso sigue lejos del del fútbol micrano porque pero a medio gas los proyectos serios en México a medio gas en cierto sentido a veces dice es que uno tiene 15 cuantos años la otra tiene 15 cuantos años o sea si es un comparativo de de añejamiento bueno pues si no no es un vino no es un whisky no es para nada una bebida que tenga que tener un factor no de de madurez no 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 la MLS es una liga que está en franca franca amplitud en un franco crecimiento eso no tiene nadie la la menor duda pero horizontal Gerardo organizada pero que no están dedicados a defender ellos ellos han planificado a los equipos a atacar 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 y no tienen defensas Gerardo la liga la liga sigue creciendo a manera horizontal no vertical en términos deportivos o sea horizontal porque claro que tiene cada vez más infraestructura no no yo yo coincido contigo pero no no pasa tanto por por el hecho de de contratar malos defensas es por como está estructurado y y y cómo han ido de una manera organizada creciendo paulatinamente hoy la MLS no se puede disparar a hacer contrataciones multimillonarias en todas las líneas porque la liga todavía económicamente no te da para eso entonces es un crecimiento paulatino y organizado pero pero hoy ya tienen quizás hace contrataciones multimillonarias en todas las líneas pero paga mejor pero paga mejor en términos generales o sea yo te pongo yo te pongo un ejemplo por eso pero Gerardo yo te pongo un ejemplo ayer de los jugadores que había en América para que un equipo de la MLS tuviera esos jugadores con ese sueldo tendría que tener por lo menos seis o siete jugadores franquicia cuando solo les permiten tres para poderles pagar lo que lo lo que ganan en América ¿No? Entonces es ahí en donde en donde todavía la MLS sigue creciendo paso a paso pero yo si veo hoy equipos. Pero más allá de los salarios. No te digo que la liga esté en igual la liga MX sigue siendo mejor competitivamente y sigue siendo mejor. Más allá de los salarios. Pero hay equipos que les compiten. Por eso pero más allá de los salarios te lo digo porque ya la palpé porque estoy trabajando para la Mayo League Soccer en ciertos partidos y porque lo he estado viendo y porque he estado cerca y porque he estado observando esto. El día de ayer a ver en el Estadio Azteca. Yo estuve en el Estadio Azteca ¿No? En la transmisión de radio y venía de ver al Portland Timbers el sábado y hoy lo me lo encuentro en el Estadio Azteca. No digas que José Carlos Van Ranke es un jugador que sea de bajo nivel. No, no lo es. Claudio Bravo el lateral del argentino tampoco es de bajo nivel. Los que son de bajo nivel son Tuiloma y Maviala. Estos dos defensores centrales que le hicieron pedazos ayer. Y el portero. Es a lo que voy. Y el portero que bueno pero sacó alguna también a Tinela que no estuvo mal. El tema es tú lo comparas con Cáceres y con Valdés. Tampoco hay tanta diferencia ¿No? O Fuentes vamos a poner a Fuentes y a Jorge Sánchez. Los laterales de los de Portland. Pero sinceramente Gerardo Gerardo sinceramente sinceramente dejemos ahora el resultado a un lado. A ti te pareció que ayer América dominó, vapuleó, fue infinitamente superior a Timbers. Yo creo que fue un primer tiempo. Yo vi un primer tiempo donde América fue muy superior. Un segundo tiempo en donde Portland igualó. Fer, tú tú porque a lo mejor. Es que tú porque te quieres clavar con el América. Pero la revisión no tiene que ser contra el América. La revisión es la Cruz Azul Toronto. Los dos penales. La revisión es la Cruz Azul Toronto. Los dos penales en los momentos. Fer, escucha, aprende a escuchar también. Aprende a escuchar porque si Cruz Azul, Cruz Azul, Toronto le pasó por encima a Toronto. Cruz Azul le pasó por encima a Toronto fácil. Con la mano en la cintura. Monterrey a Columbus Crew. Monterrey a Columbus Crew lo lo. Y Toronto y Toronto sin seis titulares se echó a León. Fer, Monterrey. Pero es un caso, Fer. Es un caso. O sea, nos encontramos dos casos que a ver. Y el año pasado Los Ángeles FC también fue un caso que 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 echó a América, que echó a Cruz Azul, que echó a Tigre, que que a Tigres le compitió en la final, que echó a León, o sea, también fue un caso. Hoy no está el LAFC, pero a ver. No, el tema es que no ganan, no ganan cuando tienen que ganar. Había de los ocho equipos, a ver, a ver, había cinco, y yo vuelvo a los defensores, Toronto, tiene a Omar González, que ya es un retirado en potencia, que no sirve, que no sirvió en la Liga MX, como su gran estandarte defensivo, y tiene a Mavinga, que es malísimo, y tiene a Larrea y a Moro, que no. Y su mejor jugador estaba lesionado. Pero no importa. A ver, yo lo que voy. La Liga. No, es que aquí sí, es que aquí sí importa. Es que no lo has entendido, Fernando. No, sí te entiendo. Y no lo quieres entender. Pero déjame. Nada más déjame te digo algo. El concepto. Nada más es. La Major League Soccer en 26 años ha dicho, ¿cómo le competimos a unas ligas que son verdaderamente posicionados en nuestro país, como la NFL, la Major League Baseball, el hockey, etcétera? Ya han superado al hockey. Ya han superado al hockey. Pero ¿sabes por qué lo han superado? Porque antes, cuando no existía la Major League Soccer y había esa liga de Estados Unidos que todos terminaban 0-0 y después terminaban haciendo shootouts y haciendo pura estupidez, terminó siendo una cosa aburridísima. Entonces, lo que dijeron... Ha sido parte del crecimiento. Y lo sabemos perfectamente bien las estructuras, cómo las manejan. Es decir, hagamos una liga que sea abierta, que termine en 3-3, que termine en 4-1, que termine en 3-2, que sea espectacular de goles. Entonces, no se fijan en las bases defensivas. Y eso es lo que pasó en el Preolímpico. En el Preolímpico los estadounidenses dieron pena en la defensa. Dieron pena en sus jóvenes defensores. Y han dado pena en sus defensores desde... Alexis Lalas no tiene un defensa central bueno y Marcelo Balboa. Bueno, quiero ver a la selección mayor, a ver si sigues pensando que defiende mal, pero... No, güey. Es que es dar vueltas y vueltas, Fer. Tema aparte, tema aparte, hace ocho años, hace seis años, hace diez años, no veíamos equipos de MLS competirles a los mexicanos. Sí, sin competirle. Hoy empieza, pues ya Toronto le compitió, ya Los Ángeles sí le compitió. Ah, claro, ¿qué es competirle? Están ahí. Llegar a finales, dejar fuera... ¿Qué es competir? Dos, tres, cuatro mexicanos en en Champions. Fer, mira, déjame, acabas de hablar de selección, déjame ponerte una analogía. ¿Tú crees que que las potencias campeonas del mundo dicen México ya nos compite? A ver, ¿tú crees que Estados Unidos no le compite a México a nivel selección, veas? No, 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 va de nuevo, Fer, déjame, para para seguir dimensionando. No, 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 es que no cambien, o sea, tú crees que Brasil, el brasileño en su conversación dice, ¿ya México nos compite? No, pero tú crees que pero tienen un respeto. Tú crees que los alemanes. Tú crees que los alemanes. Alemania tiene mucho mira, mira. Y va de nueva cuenta, Fer. Hace. Hace un año. Por eso, ya le ganamos, Fer. Hace un año estuve con López Mateus. Ojalá me dejes terminar por lo menos mi idea, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a construir para las audiencias, Fer. Fer, ojalá, ojalá nos dejes hablar porque va a ayudar a construir para que la gente nos entienda, porque te encimas todo el tiempo, no sé si es por nerviosismo de que esto no es ganar una batalla. No, pero tú me estás pidiendo la opinión vea. O sea, yo no quiero ganarte, yo no quiero ganarte por eso, pero déjanos hablar, porque nosotros sí te dejamos hablar. Y y te digo, no es contra ti, porque sé que te sientes cómodo diciendo el embajador del MLS, no tiene ninguna bronca. Es que no es ser embajador, es decir las cosas. Déjame terminar, por favor. Pues es que tú no sigas diciendo que soy embajador, que soy promotor, o sea, si si vas a estar picando por ese lado. Es el abogado, es el abogado. No te voy a dejar hablar. Mira, aquí, aquí el punto es muy sencillo. Tú dices, ya les compiten. Por eso te ponía una analogía muy sencilla para que la gente nos entienda, para no estar hablando de ecuaciones, ni mantras, ni muchas cosas que están así aquí queriendo meter. Muy sencillo. México no le compite todavía a las grandes potencias. Le puede ganar un partido a Alemania, pero no es no es referente para ser campeón del mundo, me explico. Aquí, claro que el LFC eliminó a tres equipos, pero hoy, hoy, Fer, hoy no hay un equipo del MLS que diga va a ser campeón de la CONCACAF. Y eso significa, y eso significa que siguen sin competir. Enrique. Mientras el MLS no pueda ser campeón de la CONCACAF, no puede competir contra la Liga en X. Es absurdo que tu parámetro sea únicamente la CONCACAF, por favor. O sea, si tu análisis es tan corto para basarlo solamente en la CONCACAF, pues está bien. De nueva cuenta, si quieres, de nueva cuenta, que estés dolido, mira. Yo solamente conocí a un mandril en la cabina que es Gerardo. Te contradices, veas. Pero si también tú ya sientes el rosado, con mucho gusto, le podemos poner una pomada, ¿eh? Te contradices. O sea, esto no es un tema personal, es un tema de apreciación. Te contradices. ¿En dónde me contradigo? Entonces, Los Ángeles Epsi no compitió, y Toronto tampoco compitió, y no estuvo a punto de ganarla contra equipos mexicanos, no, no compitieron, no existieron. Va de nueva cuenta. Les pasaron por encima a todos. Va de nueva cuenta, mira, dos más dos son cuatro, o sea, nunca va a ser otra suma. Ayer América goleó a Portland, ¿no? Lo goleó, lo humilló, le pasó por encima, se llevó cinco goles Portland de regreso a Estados Unidos, o sea, sí fue así la diferencia ayer, ¿no? No, pero a ver, a ver, yo creo que aquí se trata de construir. Hoy hay que analizar y profundizar, a ver, no es, ¿por qué? ¿Por qué transmites la MLS? Si es tan mala, Enrique. No, no, ese no es el argumento, eso es una estupidez. A ver, también transmite la liga de expansión y es malísima, y también transmite la liga MX y hay malísimos partidos. O sea, por el amor de Dios, no se trata de, no vas a transmitir una liga porque sea, o siempre excelsa de nivel. O sea, no, es porque es su negocio. Los medios de comunicación como Bin Sports transmite la liga de Turquía, y también es malísima, y también Televisa transmite la liga de la liga femenil, y es malísima, o sea, no se trata de transmitir o no transmitir, se trata. Pero la MLS es malísima. No, pero, no, no, nadie está diciendo que sea malísima, estamos diciendo que no han llegado a una, una competitividad. A un nivel de competencia. A ver, no tienen los recursos. Pero es que nadie está diciendo que la, pero contéstame, ¿Quién te ha dicho que la liga MX y el MLS están al mismo nivel? ¿Tú estás diciendo que? ¿En qué momento? Estás diciendo que ya. Te dije, hay equipos, es que es que parece que el que no me escuchan es tú, ni veas. Yo lo único que dije es, hay equipos, hay equipos bien armados y bien estructurados, que le compiten a los mexicanos, nada más. Una cosa es competirle, otra cosa es ganarles. Y quizás son tres o cuatro, nada más. Entonces, yo veo la historia de la Conca Champions reciente, desde que empezó el Mundial de Clubes, vamos a poner, vamos a poner ese parámetro, y nada más ha ganado el Zapriza, y nada más han ganado mexicanos. No ha ganado ningún gringo. Ningún gringo ha ganado. Dice United, ya la ganó. Desde que hay Mundial de Clubes, no, Fernando. Ah, bueno. Vamos a poner, por eso te dije, vamos a hacer un corte de caja y vamos a cerrarlo. Ah, desde que hay Mundial de Clubes. Desde que hay Mundial de Clubes, que hay un boleto para esto, porque antes no existía nada, un premio, no existía nada. Desde que me dio el Zapriza. Por eso, ha ganado el Zapriza, y ha ganado por los mexicanos. Sí. Cuando se supondría que en estos últimos tiempos, la Major League Soccer tendría que tener equipos para competirle. Sí, claro, el Toronto un día eliminó a la América, en el Azteca, ¿eh? Y claro. Y aquí el LFC. Y que el LFC eliminó a Cruz Azul, claro, pero son a cuenta gotas. Al final el balance termina siendo muy positivo para México. Estamos hablando lo mismo. Porque no están estructurados. Imagínate, Gerardo, imagínate el dato lapidario que. A ver, yo no sé cómo está. A ver, yo no sé cómo está. A ver, yo no sé cómo está. Gerardo, mira. Gerardo, yo he visto de observador cómo trabajan las fuerzas básicas del Galaxy, cómo trabajan las fuerzas básicas de Dallas, y cómo trabajan las fuerzas básicas del LFC. Son tres equipos que me ha tocado ver trabajos de entrenamiento con los niños, desde sus que desde sus academias, como le llaman, no fuerzas básicas. Y en ninguno le ponen énfasis al sector defensivo. Y si tú no has visto eso en Miami, es porque a lo mejor no vas a los entrenamientos, a lo mejor a Béjame le vale madres. Pero el tema es que la mayoría de soccer no están trabajando en defensores, y no están teniendo entrenadores, perdóname, que tengan ese colmillo para saber manejar los partidos. Lo desaberece o severese. Ayer el venezolano es malísimo entrenador, ¿eh? Malísimo entrenador. Yo no sé por qué van por un entrenador de béisbol en lugar de un entrenador de fútbol. Nada, bueno, es que ese es tu punto. Lo tuyo es nada más de meritar, lo tuyo nada más. No es de meritar. Lo vi dos partidos seguidos. Yo dos seguidos. Yo tengo una comparación, mira. Está bien. Viva México, ra, ra, ra. Si no es, si, si, si no sale de, de, de la liga de México, no sirve para nada. Nunca te he visto en un entrenamiento. Perdóname, Fernando. Pero ayer. Perdóname, pero. Nunca te he visto haciendo reportajes, nunca te he visto en las academias. Yo los he visto con mis ojos. Y este señor me tocó dos partidos seguidos, dos partidos seguidos, ver su planteamiento contra el FC Dallas y el planteamiento contra la América. Y no tienen ni idea de lo que está haciendo. Está bien. Ni idea de lo que está haciendo. No. Porque si hubiera estudiado. Si este señor hubiera estudiado en la América. Dos partidos y ya conoces a Zavarese. A ver. Escúchame. Cómo trabaja. Muy bien. Muy bien. Qué es. A ver. Qué es. Qué es. Qué es. En dos partidos ya lo desglosaste. Escucha, escucha, porque no sabes escuchar. El señor Zavarese. Sí. Llevó a cuatro o cinco venezolanos que de pésimo nivel competitivo a su plantel. ¿Ok? Bien. De eso lo tienen que observar. Número uno, nepotismo brutal. Número dos, el señor si hubiera estudiado en la América, ¿Qué es lo que más le duele a la América en la actualidad? No se podía salir a atacar los del minuto uno. ¿Qué es lo que más le duele a la América en la actualidad? No pueden salir a jugarle de tú por tú a la América desde el minuto uno. ¿Qué es lo peor de la América? La defensa, defensivamente, no, no pueden salir a atacar a la América desde el minuto uno porque se funde, no, no están acostumbrados a la altura. El segundo tiempo. El segundo tiempo y los metieron en apuros. El segundo tiempo y el América iba ganando uno cero. ¿Sabes quién metió en apuros, oye? Y los presionaron. Y en el dos a uno, América, América llegó a ponerse nervioso hasta que encontraron ese tres a uno donde ya se calmaron. Fernando. Oigan. ¿Sabes quién puso? ¿Sabes quién puso nervioso a la América? El primitivo árbitro salvadoreño. Sí, cuando mejor jugaba Portran le regaló un penal. Cuando mejor jugaba el América, cuando mejor jugaba Portran le regaló un penal a la América. Ayer, ayer de hecho, ayer de hecho, sí tengo que reconocerlo, Gerardo Fé. Ayer de hecho, a los dos, ninguno de los dos era, ninguno de los dos era penal. Gerardo, Gerardo Fernando. Por favor. Ayer de hecho, sí se ve, sí se ve a leguas que la CONCACAF no quería la América, ¿eh? Ayer tengo que reconocerlo. O sea, ayer sí se vio la consigna de de una organización queriendo sacar un club, ¿eh? Claro, por supuesto. O sea, ayer el América, ayer el ave de las tempestades contra todo pronóstico, contra jugadores, contra el entorno, contra el sistema, se levantó y se erigió, ¿no? O sea, ayer ayer lo de la América de Solari, si hay que si hay que rescatar en la parte deportiva, que también vale la pena decirsele eso al americanismo. Hoy el americanismo tiene un proyectazo. Que respeten. Hoy el americanismo tiene a Solari, hoy el americanismo tiene a Solari como segundo lugar, con los mismos puntos que Cruz Azul en la cancha, hoy Solari tiene a un América compitiendo en un altísimo nivel, hoy la verdad América es un gran proyecto gracias a Solari, y ayer superó todas las pruebas que le pusieron en el camino, ¿eh? Que fueron muchas, ¿eh? Si el América quiere respeto, que dé respeto, veas. Primero, que si el América quiere respeto, que dé respeto, porque no ha hecho otra cosa más que quejarse del torneo, quejarse de los árbitros, quejarse de todo. Yo no he escuchado a Cruz Azul quejarse, ¿eh? Yo no he escuchado a Rayados quejarse. Sí, porque a ver. Y el América ha sido queja, tras queja, tras queja, tras queja, tras queja. A ver, ¿quieres que te dé el argumento? Porque no se ha quejado Monterrey, no se ha quejado Cruz Azul. Cruz Azul porque ha barrido a sus rivales, no ha tenido problemas. Monterrey porque le regalaron el partido en Columbus, porque no le marcaron un gol clarísimo a Ray Phillips, que no era fuera de lugar, y se lo dieron como inválido. Y el América porque se escuda en el arbitraje cuando no puede. No, escúchame, escúchame, si fueras a los partidos, si fueras a ver las las cuestiones a los estadios, te darías cuenta de lo que pasó por el Olympia. No necesito ir, los puedo ver también desde acá. No, 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 lo que no se vio, lo se vio en la televisión, lo que tú y Troglio están argumentando como una situación anómala, que no es cierto. A ver, tú y Troglio se pueden ir mucho al carajo. Y te voy a decir por qué. Porque yo con mis propios ojitos lo vi como había agresiones sin valor cuando la televisión que tú estabas viendo a través de TUDN en Estados Unidos y en México a través de Fox Sports, la toma estaba en la portería sur de la Azteca, cuando en la portería norte estaban agrediendo a Viñas, cuando en la portería norte estaban agarrando a patadas a Roger Martínez. Pero eso no lo viste. Según tú ves todo. No lo viste, porque no estuviste en la cancha. Y yo sí lo vi. Y Troglio y tú pueden irse mucho al carajo porque eso pasó. Y el árbitro troglodita que estaba en ese partido, ese señor que estuvo dirigiendo, el señor Tico, era una vergüenza para que no vuelva a dirigir en su maldita vida. Y el Deportla también era una vergüenza. Escúchame, tronaron a un futbolista. No, pero es que se quejan de todos. Escucha, a diez centímetros del árbitro. Y el árbitro estaba viendo cómo a Toño López le rompieron el la le rompieron la pierna y saca una tarjeta amarilla. Eso es una manipulación absurda. Y el Deportla también. A ver, la jugada de Bruno Valdés, le hacen fallo a Bruno Valdés y le marca penal. Es una vergüenza. Se avienta la pelota, Gerardo. Se avienta la pelota. Tenemos que ir a una pausa. Vamos a regresar. Tenemos que hacer una pausa, Gerardo. América, América, ra, ra, ra. Porrista de la América. Nos llevan. Porrista de la América. Porrista de la América. Nos llevan. Pausa. Mira, a mí el partido de hoy me gustó mucho. Me gustó mucho como espectáculo. Me gustó el rival. Es un equipo que juega bien al fútbol, que tiene una buena propuesta. Conozco a Zavarese, conozco a su entrenador. Hice cómo piensa. Cada partido es diferente. Cada partido pide cosas específicas. Por supuesto que es fútbol y es el mismo deporte. Y tienes que hacer una serie de cosas. No importa cuál sea el partido, si lo quieres ganar. Pero sí es cierto que de acuerdo a cada rival hay cosas donde poner el foco y hay cuestiones específicas que te pide el partido o partidos que se dan de determinada manera. Yo te voy a repetir, estoy muy contento con el partido de hoy. Creo que ha sido un espectáculo bonito. Se ha jugado, el partido ha tenido continuidad. Todos los involucrados, tanto los jugadores, entrenadores, el rival. Se ha desarrollado muy, muy, muy deportivamente y muy fluido del partido. Y destacar el trabajo de la defensa, del centro del campo, del ataque, para que todas las facetas del juego, donde nos hemos sentido dominadores del partido y justos vencedores de la serie. Pero eso es el trabajo de los jugadores. Vamos a escuchar a Carlos Albert, que tiene bastante más coherencia que el analista de béisbol que tenemos en Miami. ¡Adelante, Carlos! ¿Qué tal, amigos de Reacción de Cadena? ¡Qué gusto saludarlos! Bueno, pues el tema es ineludible. Conforme pasan los días, yo diría que a veces conforme pasan las horas, la comparación entre el crecimiento de los estados, de los equipos de fútbol, soccer, en Estados Unidos. Y la calidad de los equipos de fútbol mexicano se está emparejando. Nos están, se están acercando ya a niveles de competir con, con nuestros equipos, algunos equipos de la MLS. Y yo como lo veo es de la siguiente manera. Mi respuesta es sí. Pero, ojo, creo que solamente algunos equipos en la liga de la MLS se están empezando a acercar y a emparejar a un nivel de competencia, pero el resto de la liga de Estados Unidos está muy lejos. ¿Cuál el resto? Pues el resto de nosotros, tres o cuatro equipos que mencioné. Y el resto no está en un nivel de competir. O sea que de liga a liga sigo pensando que la liga mexicana todavía tiene, pues sí va a decir mucho más nivel. Y saben que sí, tiene mucho más nivel que la MLS. Pero insisto, algunos equipos se empiezan a superar, se empieza a manejar la MLS de una manera muy interesante en cuanto a la contratación de jugadores. Tienen ya las bases para el crecimiento deportivo, de cómo lo hicieron y cómo lo hacen en el fútbol americano, en el béisbol, en el hockey. Y entonces empiezan a aplicar esa forma de repensar y de analizar y tratar el deporte. Y conforme pasa el tiempo, no tengo la menor duda de que no falta mucho para que el fútbol, soccer en Estados Unidos tenga una relevancia competitiva muy importante. Obviamente que la de México la conocemos. También yo creo que seguirá creciendo, sobre todo en cuatro o cinco equipos de la liga que tienen la capacidad económica y el historial como para hacerlo. Pero si nos dormimos en nuestros laureles y pensamos que allá en la Unión Americana no va a crecer el fútbol más allá de lo que lo estamos viendo, creo que nos estaremos equivocando. Yo creo que en cuatro o cinco años el fútbol en Estados Unidos se va a convertir en una pesadilla muy grande para el fútbol mexicano, si no es que antes. No digo, insisto, en el total, en su conformación absoluta como liga, pero sí estoy seguro de que varios equipos de esa liga en Estados Unidos se van a convertir en una pesadilla para el fútbol mexicano. México. Usted, usted como la ve. Una pausa, Carlos, muchas gracias. Oye, no le digas a analista de béisbol, Gerardo. ¿Eh? Es un gran analista de fútbol, es un gran chiva hermano, pero bueno, anda enamorado de la MLS, no tiene nada de malo. No, no, lo que pasa es que yo no soy porrista de la América, yo no necesito estar echando porras, no necesito estar siendo reporfán de la América, pero bueno, está bien. No se reporfán de la América ni mal, le rompieron la pierna a un señor, le rompieron a un señor. Ni nada. Pausa. Ni nada. 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 en el mismo canal, en la misma sintonía y con esa buena vibra que debe haber siempre en un vestidor, así que creo yo que es el idóneo pero que vuelvo a repetir, no es algo que me competa en mi decisión Estamos de regreso y bueno a este bloque que como se siente el chiringuito de este señor a defender todo lo que es Chivas y atacar todo lo que es América sin ver los partidos y sin saber de nada, te lo dejo Fernando, ahí está te lo dejo, yo me voy a poner a chatear con mi esposo A ver Tomás Roncero de región mexicana a ver también tú cálmate porque si eres un palero del americanismo cuando yo no puedo platicar que no ve los partidos a ver si los vemos si vas a querer medirte los chiles porque estuviste en dos partidos de la América también él ve lo que todos no vemos, pero bueno además tú dices una cosa que yo no sé el otro día Luis Castillo y yo es muy cómodo le contamos las horas de que según él ve de fútbol según él según él entre liga española entre liga de Inglaterra y entre el fútbol mexicano según él según él vio aproximadamente treinta y seis horas en veinticuatro horas o sea algo muy entonces no no hables del Madrid Gerardo porque pues hace mucho que no empiezas España ¿no? para ir a los estadios a ver al Real Madrid y sin embargo Pina lo ve, lo analiza pues bueno ahí está no caigas en su juego lo que no quieres hablar de lo que dijo Molina de Chivas o sea dice que no es re por fan de la América pero cuando viene el segmento de Chivas no quiere hablar del tema pues está bien hablemos entonces nosotros ¿sabes cuando Gerardo habla de Chivas? cuando hay que hablar de Peláez ahí sí mira el primero les está robando ¿no? o sea ahí le encanta le encanta creo que analizar si Buse es el técnico correcto o no para Guadalajara esto es muy sencillo podrá llegar podrá ser una muy buena temporada una buena liguilla mejor dicho pero a todas luces creo que quedó a deber principalmente para lo que tiene como materia prima Chivas Chivas no es un equipo que sea especulativo Chivas no es un equipo que sea ordenado Chivas es un equipo que por la materia prima que hay juega en frenesí desde tus laterales incluso los mismos centrales con salida quitando a Molina incluso de esta ecuación que para mí ya no tendría que ser titular porque para mí Guadalajara se ve mejor sin Molina en la cancha y yo lo que veo en esta ocasión es que Bucetich no es el técnico idóneo o sea sí difiere un poco de Molina para mí Bucetich aunque le vaya a dar el título a Guadalajara para mí se me hace un técnico obsoleto y mira ve lo que hace Gerardo o sea pone esta azucarita ahí de salir de salir del aire ahora 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 veas hablando de ese tema pues nadie engañó al Guadalajara ni a Peláez ni a Mauri sabiendo lo que contrataban cuando llegaban a Bucetich pero en ese momento creo que el discurso era muy claro priorizaron el hecho de tratar de volver a liguillas o de volver a liguillas de pelear por un título de tratar de ser un equipo protagonista a esto que comentas inclusive traicionando un poco el estilo que había caracterizado a Chivas o el estilo que los llevó a ganar su último campeonato Bucetich cumplió en su primer torneo y los metió a semifinales en este me parece que Chivas por lo menos va a estar en liguilla será acabando la temporada que tendrán que evaluar si quieren seguir siendo un equipo que puede llegar a competir en cierto momento por el título con este estilo que como bien dices difiere mucho de lo que es o si prefieres volver a un estilo mucho más ofensivo mucho más ir al frente pero hay una realidad en Chivas el objetivo no era estar en repechaje el objetivo era entrar en los primeros cuatro no se cumple no se cumple y las formas importan en Chivas y no solamente no cumpliste el objetivo de estar en los primeros cuatro simple y sencillamente tampoco jugaste que se tiene conectado para sumar en los últimos cuatro juegos es otra cosa si Bucetich llega a semifinales otra vez con Chivas que tiene que ir para mí sí porque ya no sería un proyecto a largo plazo porque no cuajó con este proyecto de Chivas no cuajó con estos futbolistas está demostrado no sabe sacarle jugo a Antuna a Vega a Angulo al mismo tiempo le cuesta mucho trabajo entender a JJ Macías tienes a un futbolista que para muchos es el mediocampista cerebral de México que es Fernandito Beltrán y de plano no lo quiere por altura porque algo no le gustó creo que es ahí donde tenemos que empezar a ver creo que Bucetich no le halló el modo a un equipo que tiene que ser mucho más dinámico mucho más fresco y es donde creo que no cuesta nada decir que es obsoleto Bucetich puede ser seguro pero es obsoleto puede ser obsoleto a ver ayer ayer hablábamos de todo lo que suele pasar actualmente con la Champions y veíamos un Guardiola que se reinventa y vemos un Thomas Tuchel que se reinventa aunque no hayas ido al estadio hablaste de la Champions y vemos a Pochettino que también juega ya con otros sistemas y vemos a Bucetich y es la misma cosa desde que dirige al Monterrey y por eso no ha podido ser exitoso después de Monterrey porque el fútbol ha cambiado en 10 años el fútbol es diferente hicieron este bloque patrocinado por Ricardo Peláez muy bonito estaba muy agradable vamos a ver en semifinales primero que le ganen al Pachuca porque están en el lugar no de la tabla pero bueno el tema de la de la tuburla estúpida Fernando y te lo digo sinceramente de lo del estadio y te lo digo frontalmente estaba hablando yo del partido de la América contra el Olimpia y las agresiones sin valor que según tú viste en la televisión y que no pudieron salir en la televisión si no puedes entender eso no tienes la madurez para debatir de verdad es que contigo no se puede debatir y eso es verdaderamente absurdo pero bueno sigue haciendo estoy hablando ya te dejé hablar 15 minutos ahora me toca a mí y te callas y te callas o me largo de mi programa oye Gerardo estamos hablando de Chivas no jodas bye 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 ya está con este wey en verdad que enfermedad que enfermedad estamos hablando de Chivas vamos a pausa nos llevan continuamos continuamos amigos le ponemos mute al pedante de Gerardo Velásquez al ser más detestable que hay en la pantalla del fútbol mexicano después de escucharlo tantas incongruencias nos merecemos un respiro nos merecemos oxigenar las ideas y vámonos con la información que realmente también le importa a toda la gente en esta gustada sección de sin discusión mi querido Fer Ceballos estoy para atender oye veas tus tigres tus tigres preparan otro bombazo parece que el dicho de Ricardo Ferretti de que se había terminado la era de los fichajes bomba se fue con él el rumor el rumor de que el jugador del Marsella Florian Tubá ha tomado fuerza que podría llegar a los tigres esto viene sonando fuerte en las últimas horas y reportes desde Europa indican que Tubá ya rechazó ofertas de equipos italianos y parece que la decisión está tomada entre renovar con el Marsella o firmar un contrato de cinco años con los tigres sería increíble Fer y lo digo con todo el conocimiento de causa que si los representantes y los directivos del fútbol mexicano empiezan a seguir ese camino nuestra liga mexicana crecería brutalidades por empezarle a pegar a ese mercado europeo ¿no? ese mercado europeo que se sintió dañado con el famoso tema de la Superliga me explico rápidamente hay un mercado mediano en donde a lo mejor y dicen si los grandes a mediano plazo dicen pues voy a cerrar mi liga y mi hostión ¿no? porque somos los más poderosos pues entonces imagínense lo que sería un partido de Marsella contra Tigres imagínense por ejemplo ¿no? entonces creo que hay que empezar a visualizar ya con la mecanización distinta antes de que nos terminen ganando el terreno de juegos ¿sabes quién Fer? los videojuegos ¿no? ya ves que este Gabriel el que se hace decir el Whatever Tomorrow pues ya hasta quiere hacer todo el diagnóstico de los equipos de la MLS como si estuvieran una consola entonces estamos muy cercanos a perder el equilibrio del fútbol y esto es una gran noticia por parte de los Tigres nada más si me permite cerrar porque tengo o he tenido la oportunidad de hacer varios partidos del Marsella de la temporada es un jugadorazo está en un gran momento muchos equipos de Europa lo quieren y de verdad si sería un bombazo sería un jugador que llegaría más o menos de diferentes características pero en el mejor momento si te parece haz tu programa como Guignac si te parece haz tu programa te lo platico la sección es sin discusión das la nota yo la opino te lo estoy platicando después de que el padre de Billy Joe Sanders amenazara con retirar a su hijo de la pelea si el ring no incrementaba el tamaño todo el drama concluyó y si habrá pelea bastó el de subirle 2 millones de dólares en su pago garantizado para que aceptara la medida y mañana se hará el pesaje oficial la pelea será unificatoria de los títulos super medianos del OMB que tiene Sanders así como la CMB y la AMB que mantiene el Canelo Almeida pues la verdad es que a mí se me hace que Canelo tiene todo el músculo y lo terminó demostrando para mover la industria del box entonces o se alinea o no se alinea no queda de otra creo que estamos en la era del Canelo Rules y el sábado será un auténtico madrazo la pelea del Canelo a nivel internacional cuidado con los niveles de audiencia para este sábado cuidado con lo que va a generar Canelo Álvarez es hoy por hoy el deportista más influyente del mundo del mundo menos mal que sin discusión y ya mejor no te digo nada te amo Canelo aunque te vistas por cierto que bueno que Andy Ruiz y el Canelo sean chivarmanos se han dado cuenta de eso fue un gran momento ver al Canelo Álvarez con la playera de Chivas el escudo más hermoso con los grandes los grandes con los grandes imagínate el deportista más influyente de nuestros días con la playera de Chivas joder mientras otros terminan poniéndole playeras a los de sus shows de la televisión de las mañanas de revista como americanistas o sus comediantes aquí son los ídolos del pueblo pero bueno vamos una pausa Fer estamos de regreso señoras y señores Enrique tu sección favorita la reacción de la gente si hay que hay que democratizar la pantalla después de tus berrinches hay que hay que darle salida a la gente porque este espacio también es de ellos nos han ayudado a construirlo y los amamos César García se ofenden porque les hace el Columbus pero ellos bien que insultan a más no poder a otros países del área llamándoles Cavernícolas César cuánta razón tienes pero no somos todos solamente es un personaje que se siente superior a todos cree que es el creador del universo y es un tipo Luis Castillo no está hoy cuando vas a hablar de Luis habla con usted pero te digo una cosa César ojalá que tú cuando llegues a los 50 y no puedas echarte un palo y tengas que echarte una pastilla o traigas cambios hormonales llamado andropausia lo entenderás un poco más Enrique Tulia Cévez ¿por qué le haces juego al tío Gerardo? si ya sabes que él siempre tiene la razón como buen sabelotodo ya no sufras veas condenadote te quiero más ¿sufres? José Gavino ¿ya se fijaron que los cuatro técnicos más caros son mexicanos? este güey nos quiere poner agenda no quiere ser nuestro jefe de información vamos a pausa si les parece Solario es de los más caros Vámonos Pásela bien Gerardo Gerardo ayer te despediste muy formal yo creo que hoy creo que a la audiencia le des una disculpa por cómo te pusiste con no solamente un gran periodista un gran colega sino sobre todo un gran ser humano y gran amigo Fernando Ceballos por mí puede ser tu gran amigo y tu gran ser humano y que vaya a hacer donaciones pero que vea fútbol nos vemos bueno te veo en el estadio bye bye